¡Hola! ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un lindo atrapasueño súper fácil de hacer y con poquitos elementos que podemos conseguir. Yo les voy a mostrar que aquí tengo unas ramitas secas que yo me las traje del campo, del monte. Las corté secas. Estas caen de los árboles. Se hacen súper, súper, súper largas. No sé si logran ver su dimensión. Voy a arrollarla un poquito para que ustedes puedan verla. Yo voy y las junto así, súper largas. Las corto. Si no tienen estas ramas, estas son unas ramitas de madera secas. Muchas personas usan el mimbre o también el sauce llorón. Al sauce llorón también le pueden cortar sus gajos que son súper, súper largos y flexibles y también se puede trabajar muy bien con los gajos del sauce llorón. Cuando están verdes los gajos hay que ir trabajándolo porque cuando se secan se pueden quebrar. Una vez que tenemos la maderita esta, así como les mostré, esta ramita seca es una rama. Una vez que tenemos así, vamos a medir lo que necesitamos para hacer este trabajo. Vamos a sacar la medida y vamos a cortar el excedente. Vamos a dejar de lado lo que no nos sirve. Bueno, una vez que ya tenemos la ramita con la que vamos a trabajar, les voy a mostrar que yo aquí tengo una carpetita de crochet en color rosadito. Yo tejí esta carpetita en crochet. Ustedes lo pueden hacer con cualquier carpetita que tengan en casa, de cualquier color yo tenía esta. Así que voy a armar mi atrapasueños con esta carpetita que la tejí. Es muy facilita de hacer, como están viendo aquí. Una vez que tenemos así, de esta forma, vamos a sacar la medida de la carpetita y vamos a ir doblando de esta forma hasta lograr ver la medida que tiene nuestra carpeta que tenemos en crochet. De esta forma vamos a ir doblando con mucho cuidado, que no se nos vaya a tonter esta rama seca que tenemos. Deben estar bien parejas las dos, así que voy a hacerle un nudito acá para poder seguir enroscando esta maderita. Una vez que sacamos bien la medida, yo quiero que tenga dos vueltas. Una vez que sacamos bien la medida, vamos a cortar este excedente de aquí. Una vez que ya lo tenemos así, yo lo sujeté con un pedacito de lana del mismo color que tejí mi carpetita. Fui sujetando las maderitas. Una vez que lo tenemos así, vamos a poner nuestra carpetita que tenemos tejida. Como les dije anteriormente, pueden hacer con cualquier carpetita que ustedes tengan en casa. No importa el color porque va a quedar hermosa igual. Una vez que tenemos así nuestra carpetita, voy a agarrar mi lana del mismo color y mi aguja y voy a empezar a enredar esta carpetita en mi maderita. Voy a ir enredando toda la carpetita para sujetarla a esta maderita. Solo vamos a ir pasando la lana de esta forma y le vamos a ir haciendo como un puntito de esta forma. Hacemos otro puntito aquí y lo llevamos para abajo. Buscamos la lana, traemos para adelante, sacamos y de esta forma vamos uniendo toda nuestra carpetita, toda la vuelta a la rosquita de madera que tenemos. Yo la voy a ir enredando toda la vuelta y lo voy a ir mostrando un poquito más avanzado para no extender tanto el video. Una vez que lo tenemos así, que ya le atamos toda la vuelta, les voy a mostrar que yo aquí tengo unos corazoncitos que armé en porcelana fría y luego los pinté en color rosa para que se parezca al tejido que tenemos aquí, que es un rosa clarito. Hice estos corazoncitos en porcelana fría y también hice unas pelotitas en porcelana fría que también las pinté en color rosa. Una vez así que tenemos todo hecho, les voy a mostrar que yo también me compré unas plumitas en una librería, me compré estas plumas, vienen de todos los colores, no son muy caras. Una vez que tenemos así, vamos a empezar a armar este atrapasueños. Vamos a agarrar un corazoncito, lo vamos a poner ahí y le vamos a poner unas plumitas aquí, de esta forma. Voy a agarrar un pedacito de lana, voy a pasar por este agujerito que tenemos aquí, yo le hice unos agujeritos, como podrán ver, voy a pasar un pedacito de lana por aquí, para poder atar lo que son las plumitas. Una vez que tengo así, voy a atar estas plumitas aquí. Una vez que le atamos la plumita, también vamos a atar el corazoncito en la carpetita. Vamos a meter en nuestra aguja nuevamente, vamos a agarrar un pedacito de lana y lo vamos a pasar por aquí, para poder atar este corazoncito a lo que es el atrapasueño, de esta forma. Vamos a hacerle dos nuditos. Una vez que lo tenemos así, voy a estirar un poquito para aquí. Les voy a mostrar. Aquí tengo unas cadenitas también en lana. Tengo una mucho más larga que la voy a centrar aquí en el medio, justo en el medio. La voy a pasar por aquí. Este excedente lo vamos a cortar. Una vez así, vamos a poner también otro corazoncito aquí. Primero vamos a poner una pelotita. De esta forma le vamos a poner una pelotita. Y así vamos a ir pasando el corazoncito hasta dejarlo más o menos en la altura que queremos. Una vez que ya le pusimos la pelotita y le pusimos el corazoncito, también le vamos a ponerle unas plumitas. Vamos a agarrar un pedacito de lana y vamos a enrollar envolviendo para atar la pelotita de esta forma. Y así va a ir quedando nuestro atrapasueño. También le vamos a poner una aquí al costado más cortita y otra de este lado. Como este paso es bastante repetitivo, se los voy a poner y se los voy a mostrar cuando ya están puestas. Para no alargar tanto este video. Así va a quedar mi atrapasueños terminado. Espero les guste, me ayuden a compartirlo y se suscriban a mi canal. Es completamente gratis. Si les gustó mi video, por favor, sus deditos arriba, sus comentarios. En la parte de aquí arriba le vamos a poner un hilito también para colgarlos. Los quiero mucho a todos. Les dejo un super beso para todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!